Este fue el día 30 de marzo, desde el día 30 de marzo, pero anteriormente ya el niño ya estaba acá. Y ese es falso de que ella diga que aquí no se le dejaba entrar al niño y tanto los vecinos lo pueden entrevistar a donde caigan. Y ella vivía aquí, nada más que la reja. Y el día del caso, el día que se llevó al infante, yo fui a levantar, fui a levantar esta acta también de cómo se lo llevaron. También integramos el expediente, el video, donde ella se lo lleva, ya que la persona los estaba esperando en una motocicleta de ese lado. Y ella corrió hacia allá, se subió a la moto con el niño y se lo llevó con rumbo desconocido. Ya no la pudimos alcanzar porque yo salgo de mi recámara y me dice mi esposa, y es que la reja tenía candado. Mi nieta brinca aquí, aquí brinca mi nieta. Y eso fui a pedirle por qué, porque ella nos tiene demandado por secuestro de su hijo de infante. Y la verdad no fue así. Aquí todos los vecinos son testigos de cómo llegó el niño, cómo llegaba ella. Aquí vivía, aquí se le daba alojamiento. Y ahí está su papá, que es el mejor testigo, para que también se puedan hacer las aclaraciones correspondientes. Todos los vecinos y su propio padre saben que ella nunca ha trabajado. Ha sido una vaga, está metida en problemas con un grupo de personas que andan en lo mismo que ella. Y la verdad, que yo sepa, Irel nunca ha trabajado. Dice que la entrevistan en su propia casa. Irel no tiene casa. Vivía aquí un tiempo, vivió con su papá, vivió con mi hija, que es su mamá. Y hasta ahorita, hasta la fecha que nosotros sepamos, nunca ha trabajado Irel. Se dedica a la vagancia, así te lo puedo decir, con todo respeto de mi nieta. No, ella venía, ella venía aquí a la casa. Llegaba a la puerta de la casa en una moto con un bebé, con un niño, que también creo que está en problema, está en litigio. Venía a las 12 o una de la mañana a buscar a mi nieta en estado de inconveniente, tomada, y se iban a echar su rol y aparecían hasta los dos, tres días. Lo que pasa es que ella no es estable, ¿no? Es una muchachita que no está estable en ningún lado. Estuvo viviendo en mi casa un tiempo. Tiene al niño y estaba viviendo en la casa. Yo la metí a dos escuelas particulares y todo. Empezó a gastarse el dinero de las colegiaturas. Se dedicó, ahora sí que como dice su abuelo, le gustó más la vagancia, ¿no? Que trabajar y hacer algo bien o estudiar. Y como bien dice su abuelo, yo igual estoy a favor de la protección del bebé, ¿no? Porque sí me preocupa en la situación que lo tiene ahorita. Y precisamente ahorita lo acabo de ver, ¿no? Lo tiene aquí en una casa en la mera esquina del regalo. Y me preocupa por el bebé, ¿no? Porque pues está muy chico, necesita cuidados más con esto de la pandemia. No es para andar así hasta nosotros que ya somos adultos, ¿no? Se puede decir. Pues andamos con cuidado como para que un niño lo haga. Sí, la verdad sí, porque yo creo que mi hija no está muy bien de la cabeza. Porque nada más una persona que no está bien de la cabeza, actúa de la manera en que lo hace ella, ¿no? Sobre todo como sacó al niño. Porque aquí estaba bien cuidado. O sea, yo lo venía a ver acá y le traía sus cosas propias de un bebé, ¿no? Sí, le mandé unos mensajes y me dijo que yo no me meto en su vida, que no la perjudique. Dijo, si no me vas a ayudar, no me perjudique. Pero pues no sé qué ayuda quiera, ¿no? Porque yo, como le dije, yo te doy escuela, te di escuela y te he hecho comida y no quisiste. Preferiste pues vagar y todo eso. Y las amistades que ahora tiene, pues para qué me meto en problemas, ¿no?